Hola amigos bienvenidos a otro miércoles más de gameplay y esta vez vamos a hacer un día de caza en Skyrim, ahorita estoy acechando a esta manada de mamuts y me encuentro en la tierra de campamento del árbol sonriento, vemos que estoy acechando a esto, pero me está acechando aquí como que oí un ruido, estoy escondiendo y creo que dos dragones voy a esconder por un momento creo que tal vez no vienen más y ahorita están atacando a la manada de mamuts que estaba acechando, pero parece que los dragones van a matar a los mamuts me tengo que acercar vemos que está echando y ya me descubrió vemos que este dragón era muy débil vemos que no resistió a los ataques de mi golpe y vemos para mientras absorbo la energía y ven otra vez este gigante cuando absorbes la energía del dragón puedes desbloquear bastantes potenciales como gritos vemos que aquí el gigante vemos que aquí el gigante me está atacando vemos que tiene el gigante vamos a agarrar el oro porque ese nos sirve más de armadura tenemos bastante ahora me toca matar a los mamuts vemos que los mamuts no son cuando eres un nivel grande no es tan costoso matar a los mamuts depende vemos que armadura andes o que habilidades hayas puesto bastante vemos que a mi no me cuesta matar a los mamuts la pregunta que tengo es donde se habrá ido el otro dragón me imagino que solo habrá despertado al que mate lo busco por los alrededores pero no hay nada vamos a ver como se llama este dragón este se llama tiene un nombre muy raro que no lo sé pronunciar bueno que hagamos el oro que tenía y vamos a ver si por los alrededores podemos encontrar al otro dragón creo que era un dragón de escarcha y vamos a seguir otro día de esta cacería seguimos con el segundo día de cacería y nos encontramos en el lugar de claro sombra del otoño no solo llegar aquí me empezaron a atacar tres dientes de sable y un lobo vemos de que el que los controlaba era un Sprigran estos son algo resistentes de matar vamos a recorrer el hogar vemos que podemos encontrar en este vamos a recorrer el hogar vamos a recorrer el hogar veamos que hay por aquí debe haber algo interesante por aquí o un oso antes les tenía miedo cuando los veía porque quitan vida rápido ahora que tengo la armadura daedra y he aumentado mi nivel soy nivel 35 ahorita puedo matar estos animales fácilmente y busquemos alrededor de todo esto la verdad este juego es muy bonito se los recomiendo que lo jueguen este juego de skyrim ya que ha salido también los los DLC para poder disfrutar más de este juego ya que este juego tiene un sin fin de misiones que por el momento yo no he cumplido no las he terminado de cumplir todas pero ahorita me estoy divirtiendo aquí buscando que cazar por aquí por los bosques de de Ripten vamos a ver que he encontrado por aquí porque no he contado nada vamos a ver probablemente me encuentre un dragón o algo por el estilo aunque yo lo dudo que encuentre por aquí algo vamos a ver vamos a ver vamos a ver mejor lo transportamos para otra parte a ver que encontramos algo más interesante dirijámonos para otro lado nos quedamos aquí asignando al tigre de sable y los dejo con toda la acción de skyrim espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse de tu like y les dejo aquí con la acción de y mucho más el próximo miércoles lo harán si Gracias. 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 Gracias.